Hola, buenas a todos. Vamos a empezar por fin, después de no 38 minutos. Es mentira, nadie ha empezado el live stream más tarde. Mario y Luigi, compañeros del tiempo. A ver, varias cosas que a lo mejor, probablemente, cambien en el futuro. La interfaz esta que he puesto para el live stream, probablemente, perdón, le da un golpe al micrófono. Eso siempre es bueno para empezar, que las cosas salgan bien, estupendamente y sin problemas y con calidad buena y no extraño esos efectos de sonido de darle yo al micrófono. Vale, compañeros del tiempo, Mario y Luigi, la secuela del Mario y Luigi Superstar Saga, que ya jugamos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vale, nada, Mario y Luigi Superstar Saga. Ya digo, la interfaz a lo mejor cambie porque tiene unos cuantos problemas. Como siempre, estamos haciendo esto en live stream, estamos en YouTube, en los live stream de YouTube, estamos en la Twitch, Twitch, y esto está diciendo empezar otra vez. Y me está haciendo caso a los controles o no me está haciendo caso, no me está haciendo caso a los controles. Esto lo había solucionado, sí, ¿no? Tal vez, probablemente. Funciona. Bien, vale, no, sí que funciona. Madre mía, estaba yo ya aquí temiendo por mi vida. No, vale, todo funciona, todo va bien, no ha fallado absolutamente nada. ¿Qué hay que decir? Nada, es secuela de Mario y Luigi y compañeros en el tiempo, Superstar Saga. El juego este ya lo jugué y al contrario que con Superstar Saga lo estoy rejugando un poco antes de hacer los live streams porque ya era una cosa totalmente absurda que me perdía. Increíble. Vale, bueno, una cosa. Lo estoy jugando en emulador por el motivo de que la capturadora que tengo de la 3DS, los que hayan visto Pokémon X y todo eso sabrán que la pantalla de abajo se ve mal. ¿Y cuál es la pantalla importante de aquí? La de abajo, que en este caso he puesto arriba nada más que para confundir al personal. No hay ningún otro motivo oculto, solamente es para fastidiar y para confundir. Creo que vamos a empezar. Creo que no tengo nada más que decir. Ya digo, en los live streams de YouTube y en Twitch y en esas cosas y por eso hemos empezado mucho más tarde porque los live streams es una cosa que es súper fácil de hacer y no falla nunca nada. ¡Bien! Ah, es verdad, tengo que hacer el narrador. Hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana mayormente. Es totalmente. Es Star Wars. Es la guerra de las galaxias. En un sitio húmedo triste donde no llega la luz de las estrellas había un planeta tenebroso que flotaba solitario. Los habitantes del planeta tan oscuros como su hogar observaban el espacio. ¿Soñaban despiertos? ¡No! Buscaban un nuevo hogar, un planeta donde mudarse. Qué oportuna, el buen sentido del ritmo esa, la seta para colapsarse. Por fin localizado en su objetivo. Mundo lejano, rebosante de belleza y paz. Bien, vale. Estamos en el pasadete. Ya supongo que iré diciéndolo a medida que vayamos avanzando, pero hay que darse cuenta. Tenemos que llevar un contador de alguna forma de cuántas paradojas temporales va a haber en este juego. Porque es una cosa que no me explico toda. Es cuando se quedan sin ideas, la gente inventa historias de viajar a través del tiempo. Y salen regular. Es un problema que tengo un poco con el juego este. Es un poco como viajar en el tiempo porque sí. ¡Venga! ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Ya lo iremos viendo si lo hacemos. ¡Ah! ¡Jóvenes maestros Mario y Luigi! ¡Esperad vuestra llegada impaciente! ¡La princesa está deseando jugar con alguien! ¡Se aburre como una seta! Pulsa arriba en la cruceta para romper la cuarta pared como generalmente en estos juegos. Y el tutorial está aquí. ¡No lo hagáis esperar más! ¡Guay! Mara... Empezamos ya con bebé Mario y bebé Luigi. Lo cual es estupendo. No son personajes... ¿Hay gente realmente que le guste bebé Mario y bebé Luigi? O sea, no es que me apasionen especialmente... Ya digo. Esto ya lo he repetido múltiples ocasiones. Quien haya jugado a Yoshi's Island no le puede caer bien. Sobre todo bebé Mario. Bebé Luigi... Hombre. Todo el juego iba de rescatar a Luigi y bebé, pero... Aún así, bebé Mario era más coñazo que todas las cosas. Nada más que llorando. No servía para otra cosa. Bueno, sí. Podías coger la estrella y en teoría era... Le daba poder y podías avanzar con él. Pero aún así... Bebé Luigi, santa madre de Dios. Bebé Mario, quiero decir. Como te odio. ¿Qué ocurre aquí, tío? ¿Dónde está la princesa? ¡Ja, ja, ja! No sé qué vos ponedle a Mini Bowser. ¡La vengan pin se viene conmigo al príncipe Bowser! ¿A qué os quedáis, críos? De eso nada. No permitiré que hagas nada parecido. Tío. ¡Ja, ja, ja! Yo voy a... Voy a suponer que él... No recuerdo cómo se llamaba el mayordomo de la princesa Peach. Mirar el bigote que tiene años 80. Es evidentemente hippie. Ese tío ha fumado más hierba probablemente que la hostia. Probablemente luego la haya generado, pues eso... De generación mental que tiene luego de anciano. Pero el... Me acabaré. Quinopio. ¿Quinopio? Te... Ya digo, algo, algo... ¡Adelante, héroes en pañales! Ya digo, aquí es lo único que he lamentado de no poner una pantalla encima. Pero ya digo, probablemente para las próximas live streams cambiará un poco la interfaz. Esto ha sido totalmente a correprisas. Y hay algunos fallos. En algún momento cambiaré y pondré una pantalla encima de la otra. A lo mejor en las batallas. A lo mejor en alguna escena de vídeo. Porque a veces las pantallas... Tienen importancia. A ver un poco ahí las cositas. Sobre todo hay gente que te ataca desde arriba y eso. Habrá que estar atento. Por ahora ya digo, para confundir al personal, la pantalla de abajo. De arriba hasta abajo. No, 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 no. No obstantes en cómo funciona el sistema de batallas. Siempre pareció todo. ¡Comencemos! Primero ataca. Bien. Vamos, vamos, vamos. Estoy atacando. Ahí va. ¡Ahora pulsa X! Ya, ya le he dado. Le iba a dar. Lo llevo haciendo todo el rato. Esa... La mecánica no cambia desde Mario Louis Superstar Saga. Es bastante intuitivo. Es bueno. Es... Buen diseño. Aunque por lo menos las mecánicas básicas se mantengan. Si puse ese momento justo, causarás más daño. y además puedes hacerlo aunque no te digan nada o sea, si no haces el tutorial también puedes esquivar y todo eso hay un comando de acción para cada ataque tío, prueba con libertad continúa y puedo esquivar de la misma manera, ya digo, lo estaba haciendo inconscientemente, tal vez nada más que para no romper la inmersión tenía que haberme dejado pegar para que parezca que este tutorial en realidad lo necesito y no está Kinopio perdiendo el tiempo y perdiendo el tiempo de todo el mundo pero ya digo, probablemente por la mañana no se acuerde de nada porque estará absolutamente fumado, pero no está muy seguro si ahora mismo lo está flipando y está teniendo una paranoia de estas mentales de que le están invadiendo Bowser el castillo o lo está soñando todo también puedes esquivar las llamas del joven Bowser ¿quieres que te explique cómo evitar los ataques enemigos? explícame, por favor me entusiasma, bien, te lo explicaré ¡alto! ¡ahora pulsa X! ya lo estaba haciendo si te digo la verdad lo ves, así evitarás recibir el daño del enemigo tío, presta atención a ese icono de arriba no te metas en la interfaz, macho o sea y sabrás cuándo y cómo debes esquivar el ataque enemigo observa bien al enemigo ya que avisa antes de atacar si hubiera sido Kinopio viejo de tus fans también hubiera hecho el tutorial nada más que para, ya digo, porque no se ofenda porque es una persona mayor y cree que le le hacemos el vacío y eso continúa y ya al combate normal súper raro que empecemos con los bebés un poco desconcertante les quedo un poco de folla estoy mirando a la pantalla de de lo que estoy emitiendo y no la pantalla en la que estoy jugando hay cierto delay no debería hacer eso Bowser Jr. es el hijo de... no, o sea, si os fijáis ahí pone reino champiñón pasado y hay bebé Mario, bebé Luigi bebé todo el mundo bebé Bowser los Toad probablemente no envejezcan siguen siendo iguales debe ser la antigua generación de Toad estamos en el pasado lo podéis ver porque si os fijáis en la pantalla ahora mismo hay un efecto de... de... hay un filtro de estos de vídeo de sepia que indica estamos en el pasado porque en el pasado todo tenía un efecto de sepia todo el todo ahora mismo cualquier cosa si estáis pensando en algo que hicisteis ayer ya pertenece al pasado y lo estáis pensando en vuestra mente la imagen mental tiene efecto de sepia es inevitable todo lo que ocurrió en el pasado tiene efecto de sepia yo soy un príncipe no podéis vencerme buah, 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 buah etcétera Luigi no te... vete, vete, vete por ahí no has ayudado una mierda como siempre para empezar siempre no ayudando por esto bebé Luigi ya lo tenemos experiencia que bebé o sea, bebé Mario tenemos experiencia que bebé Luigi porque siempre 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 al principio nunca participan los tutoriales porque no se lo merece no sé por qué y de repente alienígenas ya digo en mi mente ahora mismo estoy haciéndome las teorías conspiratorias y estoy nada más que pensando en las los conflictos espaciotemporales que estamos teniendo en todas las bueno, espérate volvemos al presente pero si nos atacaron en el pasado los alienígenas ¿por qué el presente está bien? el famoso profesor ofrecero ahora ha creado una máquina del tiempo la máquina funciona gracias a la fabulosa estrella cobalto el invento se presentó en el castillo peach y levantó gran expectación en el reino parece que la princesa peach le ha hecho especial ilusión en el evento tanta que se ha ido de viaje al reino champiñón de su infancia a causar probablemente muchas paradojas espaciotemporales su asistente el maestro Pinopio está enfermo de preocupación más detalles en las noticias de las 11 bueno es que va a ser es que todo el juego todo el juego es una paradoja ha dicho algo y se le ocurre algo no lo soportaría mierda ¿qué voz te puse estúpido bebé hombre? nada de preocuparte ¿cómo te puse? nada de preocuparte mi máquina es muy segura hay un 99,99999999% de posibilidades de que vuelva ¡qué horror! desmayarse nada más que porque sí ¡maestro! ¡buah! esperar esperar no puedo no me siento capaz nunca jamás he sido capaz de poner la voz a los toads las voces agudas no puedo no puedo es que los toads me superan Maestro Kinopio, no puedo hacer voces agudas, mi voz no puede. Maestro Kinopio, Maestro Kinopio, oh dios mío. Balsa, se hace mayor de tanta preocupación. Mario, seguro que el Maestro Kinopio guarda un champi alivio en sus aposentos. Puede ser a por él. Claro hombre, para eso estamos. Y vamos a preparar una vista panorámica del castillo de Peach enseguida. Aquí se encuentra Mario, como podéis ver por la cabeza de Mario flotante. Y el champi alivio está aquí en los aposentos del Maestro Kinopio. Esto sigue siendo un poco tutorial. Por esto este icono muestra dónde está Mario, lo he dicho antes, ha vuelto a saltar. El icono se moverá mientras estás en una sala. Cuando pases a otra sala, el icono también se moverá en el mapa. Si pierdas a Mario o no, sabes cómo continuar consultando el mapa. Echa un ojo a la pantalla superior y bla, bla, bla. Sí, 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 sí. Ya lo sé, ya lo sé. Muy bien Mario, confiamos en ti. El champi alivio está en un bloque en el cuarto de Maestro Kinopio. Para sacarlo del bloque, sí, por favor. O sea, gorra roja y vaqueros azules. Sé cómo funciona esto, hay que saltar. ¿Qué tal lleva suelto? A ver cómo lo haces y esas cosas. Mueve ese cuerpo, nena. Me parece que lo haces también como siempre. ¡Suerte! Bien, bien. Ay, una cosa que no me acostumbro es que han cambiado el... Desde el Super Star Saga a este juego cambiaron los sprites. Y la animación de Mario andando y Luigi andando son súper extrañas. Están... Están agachados pa'lante. Y es raro. No sé, el cambio me parece... Y van con las manos abiertas. No sé, es raro. El juego este, la verdad, es mucho más difícil perderse Que en... Que en Super Star Saga. La segunda pantalla la utilizan para... Para poner el mapa. Entonces, ya digo... El juego es mucho más fácil. En mi opinión. Y quiero decir... Para mí la dificultad que tenía Super Star Saga, sobre todo, cuando intento hacer una movida de estas. Y tengo que estar pendiente a... Siete cosas a la vez. Tengo aquí mil cosas delante mío. Y tengo la atención súper, súper desarrollada. Y no me despisto nada en absoluto. Super Star Saga, me perdí un montón algo. Mira por el catacanata que hay aquí en esquina. Va a pasar algo por todas las setas. No sé de qué demonios estás hablando. Probablemente me haya saltado la primera fase porque está spammeando el botón y estoy aquí yendo a los sitios donde tengo que ir. Y eso que estoy diciendo que es más difícil perderse porque tengo un mapa en todo momento que me indica a dónde tengo que ir. Ya digo. Este juego tiene su mapa en todo momento. Estoy viniendo por donde no es solamente porque sí. Es solamente para llevarle la tontaria a la seta. Me quería decir algo de esto, pero vamos, no lo puedo activar todavía. Diferencias con Mario y Luigi Super Star Saga. Una cosa que me parece un poco mala en Super Star Saga por lo menos hay que explorar. La exploración está presente siempre. En este juego no tanto. Esto no lo sabéis todavía y me estoy dando tantos acontecimientos muchísimo, pero el castillo es básicamente el lobby. Me voy a esperar un momento y lo explicaré cuando sea relevante porque no falta mucho tiempo para eso. Pero ya digo, en mi opinión Super Star Saga me gusta un poco más que este juego. Y el resto no se juega todavía. Los siguientes ya los veremos eventualmente algún año. El viaje al centro de Bowser y eso para, ya digo, si esto es regreso al futuro o atrapados en el tiempo o algo así. El siguiente viaje al centro de la Tierra, pero Bowser en lugar de la Tierra. Pues le gustan mucho las películas clásicas y no me estoy quejando. Que coste que no me estoy quejando lo comprendo. El otro es un momento básico. Bueno, supongo que eso ya lo sabes. Asegúrate de saltar y golpear el bloque bla 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 bla. Que sí, que sí. Porque no se me había olvidado. Tengo que golpear el bloque este, lo he entendido. Por cierto, cuadro este de la Princesa Peach en lo del Maestro Quinopio. Un poco extraño. Te voy a mentir, un poco extraño. Literalmente ves a Peach todos los días de tu vida. Que tengas el cuadro ahí y el cuadro... El cuadro... Lo que me desconcierta es que Peach está por algún motivo en una pose un poco sugerente. No sé... Que lo tenga el viejo este aquí, el cuadro ese, por algún motivo no me inspira confianza. Pero sí, vamos a conseguir el objeto de la historia para avanzar y ya está. No. Has conseguido un champion alivio. Eres el mejor de has ganado el juego ya básicamente. Eres lo más mejor del mundo. Pero digo, los siguientes juegos de viajes en Centro de Burser y Dream Team Bros. O como se llame. Ya los veremos a lo mejor eventualmente. Esos no los he jugado. Esos los jugaría de nuevas. Esos probablemente los haría ciegas. Este ya digo, ya lo he jugado. Me sé más o menos las cosas. Lo cual no tiene... Pese a que tengo un mapa encima y un montón de cosas para no perderme. Probablemente me pierda igualmente. Pero... Ya me sabré las cosas. Maestro Pinopio, unas últimas palabras. ¿Puedo quedarme el bastón? Buena pregunta. Princesa. Tratar, diga algo. ¿Se recuperará? No. Está perdido. El pronóstico no es bueno. Me temo que nuestro querido maestro Pinopio está en estado de Champi Shock. Y no soy un doctor. Solamente soy un toac con bata. Ya... Pero tengo autoridad porque la bata me da el poder para decidir sobre la vida o muerte de este... De los champiñones. Sin un champiolivio no podemos hacer nada por él. Eres un doctor. No tienes nada. Una receta. Farmacias... No puedes recetarle nada. Maestro Pinopio, ¿por qué he visto a mal doctor y nadie ha podido ir a por el alivio directamente? El doctor Toad tiene cara de no saber qué cojones está haciendo. Tiene cara de... Yo me estaba colando aquí en el edificio. Me he puesto la bata para camuflarme. Me han descubierto y me estoy inventando las cosas sobre la marcha. ¡Wow! Probablemente venía a robar los jarrones y la cerámica. El Toad. Y le hemos pillado. Y... Ha vuelto la máquina del tiempo. Mirad, la máquina del tiempo ha vuelto. Aunque algo no va bien. ¿Qué habrá pasado? ¡Oh, princesa! ¡Bienvenida! ¡Majestad! Tenía tanto miedo de que... Está un poco verde. No ha tomado el sol. ¡Espera, maestro Louis! Y no te desmayas ahora al ver una cosa que sí que probablemente debería darte miedo. Y además deberías pensar todas las implicaciones del sitio donde estaba la princesa y un monstruo dentro. No se ve a la princesa por ningún lado. Ahora sí que es bastante probable que haya pasado algo malo. Y ahora... Cuando... Está... Bastante... A gusto el... Champi... ¿Cómo se llame? Quinopio. Nunca me acuerdo del nombre. Cuando tenemos a un... Es roboid. Un bicho verde. Y como es de distinto color a lo normal, pues ya es evidentemente malo. ¡Míralo! ¡Viene a darme consejos! Vejas costumbres, no se pierden. ¡Maestro Mario! Hace tiempo que no luchas, ¿verdad? ¿Quieres que te refresca la memoria sobre los comandos de acción? Creo que de vez en cuando no se aturece bien la pantalla. No sé por qué será. Eh... Por favor. Por favor. Ya digo... Que no se piense que le estamos haciendo el vacío al viejo este. ¡Ejem! ¡Comencemos! ¡Primero ataca! Voy para allá. Esto... Ya lo he vivido. El botón que hay que darle es distinto, pero esto ya lo he vivido. Lo estaba haciendo... Lo estaba haciendo ya. ¡Si lo puso en ese momento justo causará más daño! Para cada ataque hay un comando de acción. Prueba con libertar. Continuar. Y saltar. Y ahora me dirás cómo puedo hacerle el contraataque. ¿A que sí? Como si lo viera. Mira, mira, eh. Y... ¡Ay! ¡Casi me olvida! Que... Memoria la mía. También puedes esquivar los ataques enemigos. ¿Quieres que te lo explique? ¿Cómo? Si... Por favor. No lo está... ¡Bien! ¡Te lo explicaré! ¡Alto! ¡Pulsa! ¡Ahora! Ah, mira. Lo esquiva. Vale. Me va a mostrar los dos casos posibles. ¡Guay! ¡Oserva! Así evita recibir daño del enemigo. Presta atención a este punto de arriba. Ya, ya, ya. Esto literalmente ya me lo... Hace años. Sé que no te acuerdas. Por las cosas de la memoria y eso. La edad. Pero esto ya lo viví. Mario tampoco debería recordarlo realmente. Mario tampoco debería recordarlo. Era un puñetero bebé. Yo no recuerdo nada de cuando era un bebé. Eh... Mario probablemente tampoco. Un poco. Y sabrás cuándo y cómo debes esquivar ataque enemigo. Observa bien al enemigo y avisa antes de atacar. Y ahí... Eh... Continúa. No tienen culpa ellos. Lo que pasa es que... Yo sí porque... Viajo a través del tiempo y he estado en los dos sitios a la vez. Y... ¡Maestro Mario! Cuando recibes un ataque enemigo no solo puedes esquivarlo, sino mucho más. Puedes causarle daño si contraatacas. ¿Quieres que te explique cómo contraatacar? Pensaba que era lo que me estabas explicando en primer lugar, pero no. Bien, continúa. Y... Por favor, para ligeramente antes que antes. Pulsa el mismo botón de siempre y... Bla, bla, bla. Así puedas esquivar los ataques enemigos si coordinas tus movimientos y encima les causarás daño. Bueno, observa bien al enemigo y encontras la forma de contraatacar con éxito. ¡Continúa! Ay... Espera un momento, por Dios. Las mecánicas... Las de toda la vida. O sea... Esto desde Mario RPG lleva siendo similar. Los ataques temporizados es el mejor invento del universo. La verdad es que hace que sean mucho más entretenidos los... Hace que sean mucho más entretenidos los combates de los RPGs. Es todo un invento. Y... El otro motivo. El otro motivo. Por el que opino. Que Mario y Luigi Superstar Saga es mejor. Que... Compañeros en el tiempo es esto. Escuchar. ¿Vale? Ya no recordáis qué música está sonando. Mario y Luigi Superstar Saga es mucho más. Cuando subes de nivel es una puñetera fiesta. Creo que voy a seguir la misma estrategia que demostramos que no funcionó. De subirle probablemente ataque y bigote a Mario totalmente porque sí. Mario. Qué demonios. Para empezar. Vamos a empezar fuerte. Bigote. Bigote a casco porro. Coño, un 3. Cojonudo. Follísima. Ya está. Ya hemos ganado. Tenemos bigote. El bigote es lo importante. El bigote es lo único importante. Y por cierto, bueno. Ya sabéis. Utilizaremos... A Mario, Luigi. Es el nombre del juego. Y a los bebés porque va de paradojas temporales y hay que liar la parda con los bebés. Ya lo hemos visto. Utilizamos a los bebés también. Va a haber una norma. A los bebés no se les puede subir bigote. Me niego. No tienen bigote. No se merecen el poder del bigote. No hay rastro de la princesa. No, no, no. Ese mustro atroz. Tranquilo. No puede ser que se la haya merendado. No puede ser. No se la ha merendado. Como lo sabes, no te he visto todavía abrirle el intestino. Mi radar temporal de ese indica que la princesa picha está en el reino champiñón del pasado. Vale. ¿Cómo puedes tener un radar que te indique lo que está ocurriendo en el...? Es una enciclopedia. Estás mirando los archivos de historia. Que la princesa picha apareció en el pasado. ¿Hay registros históricos de todo esto? Estamos cambiando... Es lo malo de las películas de viajes en el tiempo en las que las... Las normas de cómo funciona el universo este y cómo funcionan los viajes en el tiempo no se desvelan de antemano. Si... Ya digo, estamos en regreso al futuro. Estamos en dimensiones paralelas. En realidad estamos viajando una dimensión paralela a lo que ocurra en el pasado. No afecta al presente. O... Es que... Esto es una cosa que ya sabía todo el mundo que iba a ocurrir. Lo estabais sabiendo de antemano. Y sabéis que todo va a salir bien. O... ¿Qué está pasando? Hay registros históricos de todo esto. De que os invadieron los alienígenas. Sois la primera vez que los veis. No se llegan a referir a esto en la historia nunca jamás. Y no consigo sacármelo de la cabeza. Es una cosa que me obsesiona. Me encantan las películas de viajes en el tiempo. Y me obsesiona muchísimo. Darles muchas más vueltas de las necesarias. Perder el tiempo de todo el mundo. Y que la gente se cabre conmigo y amenacen con acabar con mi vida y esas cosas. Pero bueno. Radar temporal. Radar. Te lo acabas de inventar. Gracias Toad. Gracias. Es la primera vez que estoy de acuerdo contigo. Te lo acabas de inventar. ¿Y el monstruo o qué? No lo sé. La máquina del tiempo ha sufrido demasiados daños para viajar en ella. ¿Qué dices? Tranquízate y habla más despacio. O sigue moviéndote al ritmo de la música sin decir realmente nada porque no hablas igual que Mario. Bueno Luigi sí que de vez en cuando ha hablado. Un agujero misterioso apareció en el jardín. Quizás la máquina haya abierto un agujero del tiempo al volver con nosotros. Al volver a nosotros. No, no lo sé. Todos al jardín. Es una forma de ir. Sí, pero prefiero ir andando como las personas. ¿Podemos volar? Mario, ¿puedes volar? ¿Puedes utilizar físicas caricaturescas de los dibujos animados? No sabía que era una cosa que podíamos hacer. El otro puede porque es científico y todos los científicos pueden hacer eso. Pueden despegar a voluntad propia e ir a donde quieren inmediatamente. Ah, Luigi, ¿tú también vas al jardín con el resto? He pensado que igual es mejor que te quedes aquí y vigiles al monstruo para que no escape. Oh, ya veo. Si prefieres con lo demás no puedo obligarte a quedarte aquí solo. Pero igual lo que te esperas en el jardín es peor que esto. Bueno, ¿cómo van tus saltos? ¿Ya saltas también como Mario? ¡Nadie salta como él! Salvo que Mario 2 lo más probable ocurra antes que este juego y Luigi salta más alto que Mario. De hecho, en la gran mayoría de juegos Luigi salta más alto que Mario. Eso lo sabe todo el mundo, pero año de Luigi ya terminó en realidad. Pero toda excusa es buena para ridiculizar a Luigi. ¡Madre mía, vaya salto de mierda! Veste a tu casa. ¿De dónde te has escapado? Quédate esas ropas, impostor. Intenta ser como Mario pero no puedes. ¡Bah! No te lo estamos a mal. Pero en comparación con Mario no tienes mucha idea. ¿Sabes lo que digo, Mario? Demuestra cómo se salta. Sí, necesito saltar y cada uno tiene un botón. Me lo están intentando decir de una forma un poco disimulada. A ver, Luigi, intenta saltar tan alto como Mario. Esta es con más energía. Échale ganas, madrita sea. ¡Wow! ¡Ha sido genial, un santu fabuloso! ¡Digno del mismo Mario! Se nota que sois hermanos, eh. Deberíais correr al jardín con el resto. Vamos para allá. Estamos trabajando. ¿Puedo asaltar el cadáver de alguna forma? ¿No tiene algún premio? Es un RPG. Hay que ir a todos los cadáveres a ver si tienen premios. Aunque aquí te lo dan la FATS-M3T. Creo que esto era nuevo. Cubos de vida. Te recuperan la vida. Bueno. Y ahora, punto de guardado. Esto, los que vean a Mario Luis Superstar Saga ya lo sabrán. Cada punto de guardado que veamos hay que guardar inmediatamente. ¡Eh, mira! Un punto de guardado. Hay que... Incluso guardar múltiples ocasiones en el mismo punto de guardado. Me encanta guardar un montón de veces. Súper innecesariamente. Que lo sepáis ya. Si queréis más motivos para ya, por favor, ya saliros del vídeo inmediatamente y apagar el ordenador y probablemente desarrollar alguna fobia contra toda la humanidad con las cosas que hago que evidentemente estoy jugando el juego mal. Pues ya que lo sepáis también, vais sobre aviso. Lo que yo decía, es una piruleta de fresa y limón. O vainilla, tal vez. Es una buena combinación. Me gusta. Es un portal temporal. No hace falta tanto entusiasmo, pero gracias. Es una entrada al pasado. Sin duda se ha formado por la culpa de la máquina del tiempo. Tu máquina del tiempo tiene fugas. Bien. No me fío de... ¿Qué hace Luigi? Nada malo puede ocurrir. ¿Cuál es tu centro de gravedad? ¿Cómo cojones puedes ponerte tan inclinado? Es Michael Jackson. La envidia me corroe. No os voy a mentir. La envidia me corroe. Nunca comprendí cómo cojones hace el truco de magia este de inclinarse hacia adelante en Smooth Criminal y Luigi tiene el secreto. Cuidado, joven. Si no me equivoco, ese portal lleva al pasado. Al reino champiñón de hace unos años donde la cuestión es adónde exactamente. Y la otra pregunta es si una vez allí se puede volver al presente o no. Estoy cambiando la voz ligeramente, yo creo, al profesor. ¿Fresor o Fesor? Era Fesor solamente. Creo que no tenía R. La R me la he inventado. ¿Cómo? Vale. Vamos a... ¿Cómo? Que usamos el portal de temporada para rescatar a la princesa. Parece buena idea. Seguramente es la mejor opción que tenemos, salvo que tenéis una máquina del tiempo. Máquina del tiempo. Literalmente tenéis el único objeto en el que no tenéis por qué daros prisa para rescatarlo. Podéis ir... Estáis en el castillo. Tienen que tener alguna sala de guerra o alguna cosa. Preparaos bien. Pensad un plan. Arregláis la máquina del tiempo. A ver, vale, a ver si me entendéis. Y vais al sitio y al momento que necesitáis ir. Es un portal temporal random que ha salido porque sí. Que va a llegar a... ¿Sabe Dios dónde? ¿Y sabe Dios a qué época? Este dice que es un portal del pasado porque, yo qué sé, se lo habrá dicho el radar mágico. Que... Seguramente sigue siendo una enciclopedia digital. Debes saber entonces dónde apareció en el pasado esto, pero... Aún así no me fiaría. Es un portal que ha salido de la puñetera nada. No te fías de un portal que ha salido de la puñetera nada. Seguramente es la mejor opción que tenemos. Ya ves. Soy un científico. Tengo bata. Maestro... ¡Maestro Mario! Tenía que ocurrir. Estaba claro. Tampoco he descubierto la... Era evidente. Se veía kilómetros. ¡Maestro Mario! ¿La princesa? ¿Dónde está la princesa Pits? ¿Qué ha sido de salud? ¿Y qué es esos extraños ojos? Necesito saber qué ocurre. Mario, en lugar de dar explicaciones, ha dicho que la mímica va a tardar demasiado tiempo. ¿Por qué no? Vamos para allá. ¡Maestro Mario! ¡Adiós! 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 mola